Música Esta es una nueva entrega de noticias del agro, actualidad agrícola en 30 minutos. Soy Yileni González Ediel y ya estamos listos para conocer las noticias más destacadas del sector agrícola, pecuario y acuícola. Conozcamos titulares. Industriales y comerciantes apoyan protesta de productores del agro en Uruguay. FAO debatirá desafíos de pesca y acuicultura de Latinoamérica en Panamá. Presidente ecuatoriano designa ministros de Agricultura e Industrias delegados sectoriales. China establece plan en el agro con miras a un sistema productivo mundial. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. La Cámara de Industrias del Uruguay informó que asistirá a la reunión del sector agro con el gobierno en la región de Durazno. Así lo divulgó el presidente de ese organismo, Gabriel Murara. Los industriales se solidarizaron con los productores y trabajadores agropecuarios. La Cámara de Industriales comparte varias reivindicaciones que reclama este sector. En un comunicado, los representantes de las industrias manifestaron que la competitividad, costos de combustible y electricidad, peso tributario que soportan todas las empresas y el endeudamiento son algunos de los problemas que tanto la industria como el agro soportan y que son eje de esta movilización. La Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este también manifestó su apoyo a la causa del agro y tal como sostienen los industriales, entienden que los motivos de protesta se ajustan a la realidad de otros sectores. Y representantes latinoamericanos de los países miembros de la FAO se reunirán en Panamá para debatir la sostenibilidad, los desafíos de la pesca y acuicultura y la elaboración de un plan de trabajo. La Comisión de Pesca Continental para América Latina de la FAO celebrará entre el 22 al 24 de enero en la capital de Panamá una reunión para analizar la situación pesquera desarrollada en varios talleres. Uno de los puntos de la agenda será el análisis de los estatus para la incorporación de la pesca marina en su ámbito de acción y objetivos, así como la reformulación y fortalecimiento de la Red de Acuicultura de las Américas para afrontar los desafíos del sector. También darán recomendaciones sobre áreas de atención priorizadas a fin de emitirlas durante la próxima Conferencia Regional de América Latina y el Caribe en Jamaica. Y el presidente ecuatoriano Lenín Moreno designó al ministro de Agricultura y Ganadería Rubén Flores Agreda y a la ministra de Industrias y Productividad Eva García Favres, delegados presidenciales sectoriales. Aquí el reporte. En el decreto Moreno designa a Flores Agreda delegado del presidente para representar al sector de la producción en la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y a la ministra García Favres como delegada presidencial para representar al sector de la producción en el Comité de Política Tributaria. A finales del año 2017, el presidente de China, Xi Jinping, divulgó una estrategia de revitalización del agrochino con tres objetivos a cumplir desde el presente año y hasta el 2050, con la finalidad de lograr un sistema productivo mundial en el que participan grandes corporaciones agroalimentarias. El gobierno chino espera lograr la primera meta en 2020. Se propone establecer las bases institucionales y la orientación política definitiva del nuevo sistema productivo a escala nacional. En 2035 espera integrar plenamente el desarrollo de la ciudad y del campo, cerrando definitivamente la brecha entre las regiones rurales y urbanas para lograr una agricultura con niveles de productividad comparables a las más avanzadas, elevando considerablemente los ingresos de los campesinos. El tercer objetivo se lograría en 2050 con un sistema productivo agroindustrial a nivel mundial, esencialmente constituido por grandes corporaciones agroalimentarias y con niveles de productividad equiparables a los norteamericanos. Y en otras noticias, un equipo de investigación de la Universidad de Nottingham y la Queen Mary de Londres estudiaron las formas en que las vacas se comunican acústicamente con sus crías y concluyeron que utilizan mugidos individualizados por cada ternero. Los detalles a continuación. Durante 10 meses, los investigadores estudiaron a fondo dos clases distintas de mugidos maternos. Cuando las vacas estaban cerca de sus crías, se comunicaban con ellas usando mugidos de baja frecuencia. Cuando se separaban hasta perder el contacto visual, sus mugidos eran más altos y a una frecuencia mucho mayor. La investigación muestra por primera vez, de manera inequívoca, que los mugidos madre-cría son individualizados. Cada par vaca-cría cuenta con un mugido característico y exclusivo propio. Investigadores israelíes hallaron un método natural para aumentar la vida útil en las frutas y las hortalizas, lo que reduce significativamente las pérdidas debido a la pudrición y el deterioro durante el proceso de transporte. Los israelíes desarrollaron la fórmula basada en agua oxigenada con algunos aditivos para que las frutas y hortalizas se mantengan frescas hasta 10 semanas. Los creadores de la fórmula consideran que el método de conservación podría ser una solución al hambre mundial, por lo que planean presentar el método a la ONU y otras instancias internacionales para aplicarlos en regiones donde el traslado es lento y de difícil acceso a la refrigeración. Ya para finalizar este bloque, tenemos la noticia sobre una empresa ubicada en los Países Bajos que han concentrado su actividad en la obtención de variedades de la hierba que tienen sabores particulares. Algunas pueden ser a manzana o berro. Entre la selección de microvegetales con sabores particulares, destacan las mini hojas de trigo amarillo brillante que tienen sabor a maíz dulce, mientras que las hojas de sirja, en forma de corazón, tienen un sabor ácido y crujiente de una manzana. El Tao Oncres, que proviene del Tibet, sabe a nuez. La empresa recolecta todas estas raras variedades de semilla y han contactado a productores agropecuarios que cultivan para ellos. Incluso algunas de ellas están a la venta. La empresa empezó a hacer negocios hace un par de décadas y su cartera de clientes destacan restaurantes exclusivos del mundo. Momento de hacer una pausa en Noticias del Agro. No se aparten que al regreso tenemos nuestra sección de entrevistas. Ya venimos. En Honduras desarrollan convenios de siembra y producción agrícola con Taiwán. En Honduras desarrollan convenios $4 Vista. Gracias.